Informativos UMH ¿Qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Informativos UMH, el espacio de actualidad universitaria en el que abordamos las noticias más importantes de la Universidad Miguel Hernández. Comenzamos este programa recordándoles que sigue abierto el proceso de matriculación para aquellos estudiantes de grado que vayan a cursar asignaturas de segundo, tercero, cuarto y quinto. La matrícula se formalizará a través de la aplicación matricula.umh.es. Bien, pues en los próximos diez minutos les vamos a hablar sobre los asuntos más destacados de la jornada, pero antes de empezar, reciban un saludo de mis compañeros Julio Aracil y Borja Cabrera al mando de los controles técnicos y el mío propio Remedios Cano. Hoy es lunes 22 de julio de 2019 y estos informativos UMH. Empezamos. El equipo Sabinar Raid UMH presenta el coche con el que competirá en el rally solidario Europe Raid. Es por eso que hoy en nuestro tiempo de entrevistas hablamos con los integrantes del equipo Sabinar Raid UMH, el estudiante del Máster en Ingeniería Industrial de la UMH, Alfonso Ases, y el estudiante del Grado en Ingeniería Mecánica, Manuel Arnau. Pero no es el único tema que vamos a abordar. También ha sido noticia la colaboración de la UMH en la elaboración de un mapa de emprendimiento de la Generalitat Valenciana. A mes a mes en la sección de cultura de hoy hemos hablado sobre las propuestas de su formación de la Universidad Miguel Hernández que tendrán lloc en los próximos días. Cruzar 20 países de toda Europa para repartir material solidario en escuelas y orfanatos de Europa. Este es el reto que se les presenta al equipo formado por estudiantes de la Escuela Politécnica Superior de Elche de la Universidad Miguel Hernández Sabinar Raid UMH. Esta experiencia, conocida como Europe Raid, cuenta con el apoyo del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. Para conocer con más detalles en qué consiste este rally están en informativos UMH los integrantes del equipo Sabinar Raid, Alfonso Ases y Manuel Arnau. Buenas tardes chicos, ¿qué tal? Muy bien. Para aquellos que aún no conozcan esta experiencia, ¿en qué consiste el Euro Raid? Euro Raid es una prueba que ha surgido como el siguiente reto natural para el equipo. Habíamos ido ya en dos ocasiones al distrito del Sahara, entre la materia solidaria y queríamos un reto que fuese aún mayor. Hemos encontrado en Euro Raid, que son más de 10.000 kilómetros a lo largo de toda Europa, principalmente en los Balcanes. Y el repartir material solidario, que es una aventura parecida a las que hemos hecho, una oportunidad perfecta para seguir creciendo. Y si no me equivoco, sois el único equipo español que participa, ¿no? Sí, así es. Somos el único equipo que está participando ahora mismo en Unirraid y que estará a lo largo de la aventura. ¿Tenéis algún tipo de objetivo? ¿Repartir más material en menos tiempo? Actualmente, lo primero es ser capaces de hacer una prueba que dura prácticamente un mes. Así que es mucha diferencia respecto a la semana que hacíamos en el desierto. Y claro, la preparación ha sido distinta. Pero al final, bueno, el objetivo sigue siendo el mismo, que es, bueno, a nivel externo, remover conciencias y repartir material solidario que la gente se dé cuenta de los problemas que hay, incluso en esta Europa, que somos tan ricos, ya no así, seguimos teniendo muchos problemas sociales. Así como, bueno, a nivel nuestro es como siempre superarnos y crecer, que creo que lo hemos conseguido. Entonces, podríamos decir, Alfonso, que Europe Reit tiene un doble objetivo, concienciarse y mejorar estos aspectos técnicos. Efectivamente. ¿Y con qué materiales para repartir contáis y cómo los habéis obtenido? Bueno, el material que hay que repartir es el material solidario, era bastante libre la elección. Nosotros, bueno, pues hemos utilizado a las empresas de la zona, hemos ido preguntando a qué empresas le podía interesar nuestro proyecto y que quisieran participar y colaborar, con lo que ha sido principalmente la ropa. Han sido zapatos de aquí de Elche, ha sido ropa de diferentes equipos de aquí de la provincia, también algunos de aquí, de la UMH, y también gafas y algunos juguetes que llevaremos. Y bueno, Manuel, si no me equivoco también, vais a participar con un Peugeot 205 del año 1989. ¿Por qué este vehículo? Sí, este año hemos cambiado de vehículo porque, bueno, se necesitan otros aspectos diferentes y además el rally nos obliga a llevar este coche simbólico de Francia, como es el Peugeot 105. ¿Y simbólico de Francia? ¿Por qué, por ejemplo, no un Citroën? Pues digamos que se ha hecho la sexta edición y hasta ahora se ha hecho con este coche y por eso vamos con este vehículo. ¿Hay algún aspecto técnico que digáis queríamos el Peugeot 205 por esto exacto? No, no, es un requerimiento de la organización. O sea, digamos que todo el mundo que tenga que ir a Euroray tiene que hacerlo con un Peugeot 105. En este caso nosotros hemos optado por la versión GT porque íbamos a llevar mucho peso, somos tres en equipo y necesitamos un poco más de potencia, pero en teoría todo el mundo podría ir con un 205. Y Manuel, ¿qué tipo de mejoras le habéis hecho a este coche? Pues, a ver, no es lo mismo. En el desierto era una aventura mucho más radical y ahora buscamos sobre todo fiabilidad. Hemos revisado el motor, la junta de culata y además, como llevamos toda esa cantidad de peso, hemos revisado los amortiguadores, hemos puesto unas llantas de mayor tamaño, unas ruedas de mayor diámetro. Todo eso buscando que no tengamos ningún problema a la hora de hacer tantos kilómetros con tanto peso durante tanto tiempo. ¿Y durante el rally contáis con apoyo técnico? Para nada. Nosotros mismos hemos hecho un pequeño resumen de lo que nos hará falta y pues hemos montado una serie de piezas, recambios, que nosotros mismos creemos que nos pueden hacer falta en caso de alguna avería. Y Alfonso, a esperas de días de comenzar este rally, ¿cómo se viven los nervios? ¿Los nervios? Bueno, la verdad es que quizá, yo estoy notando que Manu estaba un poco más nervioso y la verdad es que ando tranquilo, pero nada, conforme nos estamos acercando yo desde luego también le veo mejorando. ¿Manuel, los nervios? A ver, ellos digamos que ya son veteranos, llevan ya dos ediciones, pero claro, en mi caso me estreno. Pero bueno, poco a poco pues se va llevando, me voy haciendo la idea y pues nada, con muchas ganas. Pues chicos, muchísimas gracias por venir a Informativos UMH, Alfonso Ases y Manuel Arnau, integrantes del Sabina Raid. Muchas gracias, David. Muchas gracias. El Instituto Universitario Centro de Investigación Operativa de la Universidad Miguel Hernández ha colaborado en la elaboración del Mapa de Entidades y Servicios al Emprendimiento de la Generalitat Valenciana mediante la realización del trabajo de fin de grado Sistema de Calificación de Intensidad de Servicios. El estudiante del Grado en Estadística Empresarial de la UMH, Óscar Rodríguez, es el autor de este trabajo dirigido por los profesores de la Universidad, José Luis Sanzfardo y Joaquín Alcázar. El Mapa de Entidades y Servicios al Emprendimiento de la Generalitat Valenciana forma parte del Plan de Acción aprobado por el Consejo Valenciano del Emprendimiento para ordenar el actual mapa del emprendimiento valenciano hacia un ecosistema innovador, diversificado y eficiente. Com cada dilluns, avui comencem la setmana parlant de cultura. Ja ho fem amb el nostre company de l'Oficina de Llengües de la Universitat Miguel Hernández, Josep Ramon Martínez. Bona vesprada, Josep Ramon, com va? Bona vesprada, perfecte. Pel que fa a cursos d'estiu, tenim algun nou curs? Doncs mira, jo primer de tot sí que volia dir que ja sabeu com sempre que el catàleg de cursos d'estiu està disponible en el nostre lloc web cultura.umh.es. Com sabeu, aquests cursos tracten sobre diverses temàtiques i continguts que estan desplegats en diferents seus de la província, no només a Ciel, si n'hi has quatre computs. I com bé tu, per contestar la teua pregunta, efectivament hi ha uns cursos que estaran vigents tant ara com a l'agost. Per exemple, a Elx, Descobrint el misteri. Com sabeu, és molt important per a Elx i per a Elx. I és un curs que estarà obert, que es farà durant les vacances del mes d'agost. I pel que fa a cursos en línia, per exemple, per a poder gaudir d'aquest estiu, tenim també el procés d'escriptura i publicació d'un article científic i un altre, també en línia, Salut i Viatges. I, Josep Ramon, pel que fa a Salut i Viatges, podem saber un poquet de què tracta? Doncs mira, aquest curs, com he dit, és un curs que es fa en línia i és molt interessant per a les persones que volen viatjar, sobretot a països que són un poc més complicats, i pel tema de la salut i diverses malalties. Aleshores, és un curs que recomanem. Més informació d'aquest curs, com he dit abans, en el nostre joc, cultura.es. És professorat a la nostra universitat, especialitzat i que fan classe, normalment, a la Facultat de Medicina del Campus de Sant Joan. I pel que fa a la música, què ens pots contar? Doncs mira, s'acaba d'obrir un nou termini per a les proves d'admissió a l'Orquestra de la Universitat Miguel Hernández per al curs acadèmic 2019-2020. És una ampliació del termini que ja va estar obert fa un mes i que, com sabeu, és per a presentar les vostres sol·licituds. Les proves es realitzaran el pròxim dia 5 d'octubre. Aleshores, ja està obert el termini i podeu enviar els correus. Tota aquesta informació per a què és el que heu de fer, la teniu també en cultura.umh.es. I, per últim, Joan Ramon, si no m'equivoca, continua l'exposició Passions Perifèriques, no? Correcte. Continuen les dues. Les dues exposicions, per a ser més precis, Passions Perifèriques, que és a la Sala Universitat, i l'exposició Waki Sari a la Sala Gris. Les dues exposicions estan en l'edifici Rectorat i Consell Social. Passions Perifèriques, que és l'escultura i la sociologia, que es donen la mà en el context investigador i docent, a partir del diàleg universitari, que es mostra un projecte internacional d'investigació col·laborativa entre investigadors del camp de la sociologia i el camp de les arts visuals. I pel que fa a Waki Sari, la naturalesa reivindica el seu lloc, a la Sala Gris, a través d'una intervenció amb material orgànic. La mostra Waki Sari del paisatgista minimalista i especialista del disseny de Paladarium Alejandro Ríos. Com sabeu, aquestes dues exposicions, com hem dit, es van inaugurar el dia 12 de juliol i estaran fins al dia 14 d'octubre. L'horari, si no hi ha canvis, com sabeu, és d'11 a 14 del matí. Doncs, Prim, bona nota a tot el que ens compta, Josep Ramon, i moltes gràcies. Gràcies a vosaltres, fins la setmana que ve. Adéu. Una abraçada. Adéu. Nada más, hasta aquí el informativo de hoy, lunes 22 de julio. Volvemos mañana con más información sobre la Universitat Miguel Hernández. Hasta entonces. No yes, en la en la mana. No 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 no. Adéu. No nolight me. The security and weed.